¿Qué es la portería? Realmente el convencimiento de mi parte, como de mis compañeros, ha sido que hay que estar preparados para cualquier oportunidad. Realmente nos estamos jugando cuatro partidos importantísimos. En un mes vamos a jugar los cuatro partidos. Hay que estar atentos y conscientes todos que podemos participar. Y te repito, siempre la competencia ha sido al 100% buscando la oportunidad y hoy en día que la tengo, la tengo que aprovechar. ¿Cuál será la llave para ganarle a la América en viernes? Seguir con la misma línea. Creo que somos un equipo que sabemos a lo que jugamos. Sabemos que en nuestra casa se tiene que rescatar todos los puntos posibles. No oficiar al equipo contrario. Seguir jugando con la manera que lo estamos haciendo. Y creo que esa va a ser la clave. Seguir con el mismo convencimiento que lo hemos tenido desde el inicio en casa. No, pues lo que siempre ha dado Xolos en casa es salir a morir, salir a ganar el partido. Independientemente del rival que tengamos enfrente, nosotros tenemos que comportarnos a la altura porque estamos en nuestra casa con nuestra gente y hay que hacerlo respetar. El tema de merecer, pero estoy convencido que sí deberíamos estar más arriba. Hemos dejado ir puntos de local. En algunas ocasiones no hemos tenido la fortuna de visita. Pero como tú bien lo mencionas, no ha habido lesiones bajas, suspensiones. Y creo que el equipo siempre ha tenido la misma idea. El equipo se conforma no solo de 11 jugadores, sino de 30 jugadores más los chicos que nos ayudan con las fuerzas básicas. El cuerpo técnico nos tiene convencidos a todos de lo que tenemos que jugar. Y estamos convencidos de lo que tenemos que lograr. Creo que como equipo nuestro objetivo más importante es estar en la liguilla. Y creo que lo estamos logrando. Realmente, te repito, no es de merecer, pero sí deberíamos estar más arriba. Creo que todos somos conscientes de que a lo mejor no fue un gran juego. Pero como tú bien lo mencionas, era el líder del torneo en su casa. Sabemos lo fuerte que es. Y teníamos que rescatar ese punto importantísimo que nos llevamos al final. Ese punto nos va a hacer la diferencia. El torneo nos había costado un poco el tema de la visita. Creo que nos comportamos a la altura. Independientemente de que tú menciones que a lo mejor se vio mucha diferencia, el equipo se comportó muy bien. Enfrentamos a la mejor ofensiva y no recibimos gol. Y entonces, realmente es un trabajo de todo el equipo, del cuerpo técnico. Y estamos muy contentos de poder sacar un punto, sabiendo que hay cosas que mejorar y cosas que llevar a la mesa para poder arreglarlas. Pero realmente estamos tranquilos y convencidos de que los siguientes partidos los vamos a sacar de mejor manera. ¡Gracias!